En la parte de la estrofa, también mientras están los acordes, que sigue estando ahí la guitarra suave, sigue estando con un ritmo suave que no rellena mucho, hay una guitarra que sí que hace esto. Vale, esto es también una melodía muy sencillita que hace la guitarra, fíjense que hemos empezado en el traste 10 de la primera cuerda y estamos jugando con el traste 12 de la segunda, tocando siempre de manera alterna esas dos cuerdas, no esas dos notas. Fíjense que van con fibra de corchea, o sea que esto rellenaría un compás, después podríamos poner el dedo 1 haciendo una pequeña cejilla en el traste 10 de la primera y la segunda cuerda y hacemos lo mismo también, primera y segunda cuerda también con fibra de corchea. Continuamos con el traste 9 de la primera cuerda y el traste 10 de la segunda, también con fibra de corchea. Y para terminar nos vamos al traste 7 de la primera cuerda y traste 10 de la segunda cuerda, también con fibra de corchea. Y con esto tendríamos la melodía que acompaña a lo que sería la estrofa. De esta forma tenemos recursos para hacer en la introducción, tanto los acordes con el ritmo ese que había dicho en un principio, tan suave, ¿no? El que hacía van, 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 van. Esto es blanca, negra y corchea. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mientras estaban los acordes podíamos tocar la melodía. Y después nos vamos a la estrofa, también con los acordes de quinta. La estrofa sigue siendo con el ritmo suave, que hacemos la introducción. Y con el otro riff, ¿no? Con el que habíamos dicho antes. Cambiando. Entre la primera y la segunda cuerda. O sea, como ven, es muy facilito. Y ya después en el percibido, este vídeo, pues ya nos íbamos con un poquito más de marcha en el ritmo, ¿no? ¡Suscríbete al canal!